Te veo en una foto así, sí, 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 la de aquí, la clásica, y digo, no, está loco, ¿cómo me va a decir a mí que es natural? Yo estaba, es que yo estaba 24 horas viendo motivación dopada, fue muy duro, te lo juro, lo recuerdo, fue muy duro, pero lo superé. A mis 24 años más o menos, recién cumplidos los 24, comencé a usar. Mis hombros eran gigantes, y eso a mí me encantaba, claro, me gustaba mucho. La mente te cambia, estás más explosivo, estás más alerta con todo, entonces cuando dejas de usar, pierdes esas cualidades. Duele ponerte la inyección, pero eventualmente te gustará. La simple sensación, yo ahora estoy hablando de la simple sensación, de lo que te lleva a ser un yonki, y es que disfrutes chutearte, porque ahora que yo lo miro, en el momento yo no lo veía así, pero ahora que lo miro en retrospectiva, es chutearte, droga, y eso te hace yonki. Muy buenas culturistas naturales, hoy os traigo una entrevista súper, súper especial, que me hace muchísimas ganas, y de las que además estoy muy orgulloso, porque creo que es algo súper valiente, pues tenemos aquí a Alejandra, desde Colombia. Sí, desde Colombia. Y nada, tenemos la suerte de que hoy nos trae un testimonio sobre el uso de sustancias dopantes. Ella lleva 10 años entrenando y pasó por los dos mundos, y tiene muchísimas cosas muy interesantes que contarnos, así que voy a intentar yo hablar lo mínimo posible, porque si me apoya acá parrando cámara, y nada, y que nos vayas contando un poco. Bueno, lo primero, si quieres presentarte y contarnos un poco cómo empezaste en el mundo del gimnasio. Ok, mi nombre es Alejandra, soy colombiana, y pues he vivido este mundo del gimnasio, soy una apasionada de los hierros desde muy temprana edad, tengo 10 años entrenando, y pues básicamente en mi familia veía el ámbito deportivo, y eso me impulsó a comenzar a trabajar con los hierros, y pues eso, soy una apasionada del deporte desde muy niña. Y tenías ahí como unos ejemplos en casa, ¿no?, que querías, te picabas con tus hermanos. Sí, mi hermano, yo soy la única mujer de una familia de bastantes hombres, así que siempre quería estar ahí, ser tan fuerte como ellos, verme igual de genial que ellos, y pues también era la menor, así que tenía a mi hermano mayor como mi ejemplo, y él era bastante adepto al gimnasio, y siempre estaba súper en forma, súper musculado, y yo pues quería cuando creciera ser así de fuerte como él, y eso me impulsó a comenzar en el gimnasio. Fui un par de veces cuando era muy niña, pero ya comencé a entrenar en serio todos los días, desde que tenía 20 años, ya han pasado 10 años desde eso. Súper. Y, a ver, cuando empezaste, bueno, me imagino que el ambiente, pues cómo era, ¿no?, en el gimnasio, creo, porque claro, ahí en Colombia pues hay mucha afición para el físico, y también para el culturismo en general, ¿no? Sí, más que todo en la ciudad de la que yo soy, yo soy de Medellín, Antioquia, y la gente allí tiene unos cánones de belleza súper altos, las mujeres sí, puedo decir que tenemos esa presión social desde niñas, de que tenemos que ser hermosas, bien cuidadas, estar delgadas, y ese es el ambiente que se vive básicamente, los hombres también son bien cuidados, musculados, son gente grande, gente fuerte, y ese era el ambiente que se veía siempre en el gimnasio, y claro, yo quería también estar ahí en ese círculo. Súper. A ver, hubo un momento en el que tú pues dices, vaya, estoy entrenando de forma natural, pero quiero llegar, no sé, ¿a dónde querías llegar? No, yo cuando comencé a entrenar, yo siempre tuve claro que iba a usar esteroides. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Porque era lo normal para mí, mi hermano los usaba y mi hermano era mi máximo exponente en la vida, en todo, es que yo quería ser en todo como él, para mí era un hecho que lo iba a usar en algún momento, lo que pasa es que también sabía que no podía entrar y de una vez usar, yo sabía que tenía que progresar un poco en mi estado físico, en las cargas con las que entrenaba, de pronto hacerme un poco a mejores gestos técnicos, porque sí, había un mínimo enfoque deportivo, sabía que tenía que hacer una sentadilla bien hecha, siempre me interesó hacerlo con un enfoque deportivo, técnico, los movimientos. Pero vamos, que tu entorno fue clarísimamente que iba a ir por ese camino. Entonces, la idea era pasar por ese proceso, fortalecerme un poco físicamente, pero en algún momento usar o usar, porque es normal allí, se sabe que todos en algún momento lo vamos a hacer para poder mejorar, o sea, a dónde tienes que llegar no vas a llegar si no los usas. Era lo que yo pensaba en ese momento y era lo que mi entorno me hacía pensar, así que yo desde que comencé a entrenar sabía que los iba a usar, no fue que lo tuve que pensar, no. Vale, entonces, ¿cuándo, o sea, después de cuántos años diste el salto? ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué tomabas? ¿Cómo fue tu experiencia? A mis 24 años, a mis 24 años más o menos, recién cumplidos los 24, comencé a usar. Tenía un preparador, tenía una persona que se dedicaba, pues, un entrenador de sala, y él era el que me guiaba más o menos en eso, porque mi hermano eventualmente dejó el deporte totalmente, yo me fui a vivir a otra ciudad y contraté a una persona. Esa persona me dijo lo que tenía que usar, yo lo investigué, rudimentariamente lo googleé, lo googleé y comencé a investigar las sustancias y cuál era la mejor manera de conseguir esas sustancias, porque sí sabía yo que estas sustancias iban a ser procedentes del mercado negro, pero también quería comprarlas, obtenerlas de una fuente medianamente confiable, lo que tú piensas que eso sabes que no es tan bueno, pero es una manera de cuidarte un poco, al menos comprárselas a alguien de confianza. O sea, que dentro de lo que cabe eras consciente, claro, de los peligros, de las falsificaciones, de los problemas que podía haber según qué proveedor, y entonces buscaste, pues, la cosa, bueno, más, entre comillas, dentro de lo peligroso, seguro. Claro, hablamos de preparador, pero tú no te estabas preparando para una competición, tú simplemente querías lucir mejor, ¿no? Exacto. Sí, él era preparador, pues, entrenador, digamos, lo mejor entonces, pero yo no me estaba preparando para ninguna competencia ni nada. Yo sabía que me quedaban años luz para poder llegar a una competencia, porque yo llevaba tres años entrenando, ¿cierto? Y yo me veía que a mí me faltaba muchísimo nivel, pero la verdad tenía cierto desespero por probar, yo quería probar. Tenía curiosidad. Sí, qué se sentía, cuánto podía mejorar en el gimnasio, cómo iba a cambiar mi aspecto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que pasó fue que comencé a usar el estano y no conseguí el primo volante, no lo conseguí, entonces opté por Oxandro Lona. Claramente, mi rendimiento mejoró, mi rendimiento en el gimnasio mejoró, eso es claro, pero mi aspecto físico no mucho, no fue mucho lo que mejoró mi aspecto físico, fue bastante decepcionante para mí. Esas seis semanas de ciclaje, claro, es ignorante ahora que lo pienso decir que en seis semanas yo quería cambiar radicalmente mi aspecto físico, pero eso era lo que yo tenía en mi mente, muy jovencita, pues tenía 23, 24 años. No mejoró mucho mi aspecto físico, entonces, pues, a por el otro ciclo. Y entonces, claro, ¿qué dices? Claro, porque me imagino que empezaste también con cantidades muy bajas y fuiste subiendo, ¿cómo era el protocolo o lo que se suponía que tenías que hacer? Bueno, es que lo que se usa, lo que a ti como mujer, y esto es a todas las mujeres les recomiendan usar, en principio, pues, es el Winstrol, el estano, porque no es una sustancia muy aromatizante. Esta sustancia no te va a llevar a los efectos agudos, secundarios, de que se te ponga muy grave la voz, la salida de vello, facial, se supone, se supone que no te va a llevar a eso, las tres sustancias que te recomiendan, entonces, por eso es que las mujeres comenzamos con esas tres sustancias. Debes comenzar usando 25 miligramos, posterior semana, 50 miligramos, posterior semana, también 50 miligramos, y se supone que te tienes que mantener en 50 miligramos, eso en teoría, pero los seres humanos siempre pensamos que más es mejor, entonces yo, entonces yo hacía subidas de 25, 50, 50, 75, y bajando, porque son seis semanas, en teoría. Claro, ¿y en qué pasó luego? Me imagino que, bueno, has estado, para ponernos en contexto, utilizando durante cuántos años? Utilicé tres años, más o menos. Entonces, a lo largo de estos tres años, ¿cómo fue evolucionando la utilización de sustancias? Porque es que, mira, es una mentira decir que tú te pones dos ciclos, y tu cambio físico va a ser, el cambio de rendimiento sí es notorio, la fuerza y la recuperación por las nubes, desde la cuarta semana que uses el primer ciclo, lo vas a notar, eso es inminente, y más para nosotras, que somos mujeres, y nunca estamos acostumbradas a tener tales niveles de fuerza, la fuerza mejora mucho, la recuperación también, pero el tema del físico, del look, no, no es que mejore drásticamente con los primeros dos ciclajes, entonces, como en principio no pude conseguir las tres sustancias, que eran primo volán, oxandrolona y winstrol, solo usé dos, una oral y una inyectable, en el siguiente ciclo, fui por las tres, conseguí las tres, y empecé con las tres, me cambiaron muchísimo los hombros, ¿los hombros? Sí, los hombros, mis hombros eran gigantes, y eso a mí me encantaba, claro, me gustaba mucho, entonces, me sentí motivada, porque bueno, ya comenzaron a llegar más cambios físicos, que es al final lo que tú quieres, porque claro, te sube mucho el rendimiento, pero tú lo que quieres es un look, en el primer ciclo descansé tres meses, cogí el segundo ciclo, que ya fueron con tres sustancias, las mismas seis semanas, pero aumentando un poquillo las dosis, porque tú sabes que uno siempre quiere un poquito más, siempre quiere un poquito más, y esos fueron los únicos dos ciclos en los que descansé, Vaya, o sea que a partir de ahí ya... Porque tenías que respetar el postciclaje. ¿Qué pasaba? O sea, ¿por qué pasó eso? Es decir, cuando dejaste un ciclo y otro, ¿qué es lo que veías? ¿Qué es lo que te pasaba por la cabeza? ¿Los efectos secundarios? No, simplemente, ¿por qué luego no volviste a descansar? No, porque tú ya... Hacías el Blast & Cruise, ¿no? Sí, porque, sencillamente porque tú no quieres bajar el rendimiento, ni el look, y es que inmediatamente que dejas de usar, inmediatamente todo comienza a cambiar, empezando por tu mente. ¿Qué es lo que... Tu mente. ¿Qué es lo que sentías? ¿Qué es lo que pensabas? No, ya te ves al espejo y te ves acuoso, te ves... La fuerza baja, y cuando la fuerza baja, todo empieza a decaer. La energía, la recuperación, hasta el sueño te cambia, de verdad, el sueño te cambia, la mente te cambia, estás más explosivo, estás más alerta con todo, entonces cuando dejas de usar, pierdes esas cualidades. Yo, por ejemplo, bueno, sé que también como tiene efectos sobre el sistema adrenérgico, al final tiene más agresividad entrenando, tienes más empuje, tienes más ganas, más motivación. Sí, la cuestión es que tienes ese empuje y esa agresividad, pero en todo, en tu vida. Entonces, pues igual, estás con un genio, con un humor, más predispuesto a responder a tu entorno, de manera diferente a que lo haría una persona que no está consumiendo en ese momento. Cuando tú usas sustancias que cambian tus prestaciones deportivas y tu look, claro, tú no sientes nada físico como cuando te colocas con una droga psicotrópica, no, pero hay otras cosas que te dan chutes de dopamina o de endorfinas, como por ejemplo, lo que te dice la gente. Guau, claro. ¿Cierto? La gente te dice, guau, estás fuertísima, guau, o que tú vayas a una discoteca, o que tú vayas por la calle y sin tú ser nadie alguien te diga, ¿me puedo tomar una foto contigo? Eres el centro de la atención. Sí. Esos chutes de energía a mí me llenaban y a mí me gusta sufrir en el entrenamiento. Yo disfruto el entreno muchísimo. Yo no solo entreno para verme de determinada manera, sino que a mí me gusta vivirlo. Entonces, también ser tan fuerte, sentir esa explosividad al entrenar. Por supuesto que me tenía completamente adicta y voy a comentar algo muy fuerte y no sé si le pasa a todo el mundo o solo me pasa a mí, pero también te gusta sentir la aguja. Guau, claro, porque tú me estabas diciendo, claro, es que de hecho quería preguntarte sobre esto, porque tú has dicho que estabas tomando tres sustancias y dos de ellas son orales, pero una es inyectable. Una es oral. Una es oral, las dos son inyectables. Guau, entonces, claro, yo es que es algo que además siempre repito en mis charlas, porque claro, cuando vemos los supuestos, estos ejemplos a seguir del fitness, vemos esos físicos increíbles, pero no pensamos realmente, o sea, todas las inyecciones, el hecho, el propio hecho de coger la aguja, o sea, cargarla, meterla, ¿cuántas veces hacías eso? ¿Cómo te sentías haciendo eso? O sea, porque, claro, a mí es algo que me choca solo pensar en la imagen, o el hecho de tener que hacer cada día, o dedicar parte de mi día a día, a eso. Sí, la cuestión de lo de pincharte, ponerte el ciclo intramuscular, casi en su totalidad, usando dos o tres sustancias inyectables, y una o dos orales, es una cuestión complicada, y si para las mujeres es complicada, para los hombres lo es mucho más, por la cantidad. Tú tienes que entender que las mujeres usamos 25, 50 miligramos, y eso no lo ponemos en un día, pero un hombre puede usar 200, 300, y esto es una aguja llena así, ¿cierto? Entonces, la de la mujer es así, la del hombre es llena así. ¿Y eso duele? Duele, duele ponerte la inyección, pero eventualmente te gustará. Por lo que viene después, ¿no? Y la simple sensación, yo ahora estoy hablando de la simple sensación, de lo que te lleva a ser un yonki, y es que disfrutes chutearte, porque ahora que yo lo miro, en el momento yo no lo veía así, pero ahora que lo miro en retrospectiva, es chutearte, droga, y eso te hace yonki. Qué pena ser tan fuerte al hablar de esto, pero es así, y se llega a disfrutar el momento en el que te chuteas, y eso causa muchos problemas. A mí nunca me llegó a pasar, porque soy mujer y usaba dosis, de hecho yo trataba de comprar marcas o productos que estuvieran muy concentrados, para que mi chute no tuviera que ser tan grande, me hago entender, porque si el ML trae 200 miligramos, pues es un ejemplo nomás, bueno, yo me chuteo medio ML, pero si el ML trae 50, entonces yo tengo que chutearme dos ML, entonces yo trataba de no chutearme tanta cantidad, pero para los hombres esto es casi imposible, y esto crea abscesos, dolores, picazón, alergias, y es toda una complicación. De hecho, el mismo hecho de la inyección conlleva su riesgo, yo conozco gente que por ejemplo ha tenido infecciones, y que le han tenido que exportar parte del deltoides, luego el otro, luego el otro año otra cosa, y claro, a más cantidad, a más frecuencia, pues también más riesgo del propio hecho de la inyección en sí. La gente en tu alrededor, tu familia, o tus parejas. Mi familia lo sabía, además, porque es muy notorio, cuando una persona da un cambio, en su carácter, en su manera de comer, en su físico, mi familia lo sabía, más, yo trataba de no mezclarlo, que no se enteraran de cuándo, en qué momento yo lo hacía, pero mi pareja sí, mi pareja sí lo sabía, y siempre me decían, no mira, eso no es bueno, esto no te va a llevar a nada, tú eres hermosa, igual si no usas eso, me da miedo eso que estás usando, y agradezco que nunca me haya dejado por eso, porque tal vez, en algún momento me vería en alguna situación decadente, y aún así aguanto y soporto, tal vez, esa persona que me ama y me conoce tanto, sabía que era una etapa por la que yo estaba pasando, que tal vez yo ni yo misma lo sabía, pero esa persona supo soportar y llevarme, y siempre me dijo, no, no lo hagas, no entiendo por qué lo haces, igual estás bien así, y eso también me dio fortaleza, capacidad mental, para lo posterior, que era salir de ahí. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando alguien decide dar el paso, bueno, tú de hecho ya lo tenías clarísimo desde el principio, pero yo siempre, claro, intento meterme en la cabeza de esa persona, y digo, seguramente, tú, durante toda esa etapa, tenías que estar teniendo una conversación contigo misma, justificando que lo que hacías estaba bien, que lo hacía todo el mundo, que lo ibas a controlar, que lo tenías bajo control, etcétera, etcétera, es decir, ¿qué es lo que tú pensabas en ese momento, acerca de tu elección? O sea, ¿te sentías que no pasaba nada, o te sentías que estabas haciendo algo que no te llevaba a buen puerto? ¿Te sentías culpable? O sea, ¿qué te decías a ti misma? Cuando yo estuve en el pleno uso de las sustancias, sí, sí, llegué a sentirme culpable, porque me di cuenta, que aunque al principio me dije, voy a respetar las dosis, voy a hacerlo lo más, con la mayor mesura posible, pensando lo más posible en mi salud, en el momento que estaba en ese clímax, me di cuenta de que no, de que no lo estaba controlando, porque siempre mi entrenador, mi preparador, me decía, tienes que usar 25, 50, 50, mantenerte ahí, bajar otra vez 25, 25 y dejar, no, yo ya quería usar 8 semanas, yo ya quería usar 75, yo ya quería usar 100, porque no paró, en lo que el preparador, el preparador a mí nunca me dijo, que usara todas las sustancias que usé después, solamente se suponía que íbamos a usar, no, Tremolona, Primo Volán, Oxandrolona y Winstrol, solamente, para iniciar, y en eso nos íbamos a quedar, con el uso piramidal, y ya, y eran 6 semanas máximo de uso, y 3 meses de descanso, y lo íbamos a usar, siempre que quisiéramos subir el rendimiento deportivo, no, me di cuenta que, yo luego lo dejé a él a un lado, yo comencé a devorar toda la información disponible en internet, y comencé a hacerlo yo, porque él no iba a apoyar lo que yo iba a hacer, y en ese punto, en el que estaba en ese clímax, que recuerdo que en ese punto entrenaba 2 veces al día, comía 8 veces al día, si yo sabía que estaba haciendo algo muy malo, yo lo sabía, y mis amigos más allegados me decían, wow, estás como un tanque, wow, pero que estás haciendo, o habían algunos que me decían, uy, recomiéndame algo para estar como tú estás, porque estás increíble, y eso a mí me llenaba, pero también sabía que estaba haciendo algo. En el punto, digamos, de máxima cantidad, de máximo uso, y demás, ¿cuál fue, digamos, todo lo bueno, y todo lo malo? Es decir, a nivel físico, ¿cómo estabas? ¿qué marcas hacías? ¿cómo te notabas? Y luego, si experimentaste algún efecto secundario, ¿cuál fue? En el uso máximo de sustancias, creo que llegaría a consumir seis sustancias, Masterón, Clembuterol, Primo Volán, Winstrol, Oxandrolona, se me quedará alguna por ahí, no sé, se me quedará alguna por ahí, luego la recordaré. El rendimiento en el gimnasio, brutal, se prez de pecho, volando, con disco y medio a cada lado, muy fuerte, sentadilla, también muy fuerte, con buena técnica, hasta abajo, no te duele nada, no paras un segundo, ciento y punta de kilos, sin ayuda, es súper bien, como te digo, entrenando dos veces al día, ejercicios, pesados, en la mañana, y en la tarde, algunos complementarios. Los brazos, creciendo desfasadamente, los hombros, mi hombro, recuerdo que yo me acostaba así, y mi hombro era una cosa, como que yo nunca la volvería a sentir en mi vida, porque lo recuerdo, esa sensación, de tocarme los hombros, y sentirlos así, grandísimos. Y bueno, el sueño se me perturbó bastante, mi sueño, después de haber usado, esteroides, nunca volvió a ser igual, no sé si eso le pasará a todo el mundo, solo a mí, pero mi sueño se me perturbó bastante, porque tenía tanta energía, que mi cuerpo estaba todo el tiempo alerta. Había algo que sentía, y me parecía muy extraño, y es que, digamos, yo estaba descansando, o comiendo, o viendo la tele, o algo, y de repente sentía así, boom, 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 en algún músculo, no en todo el cuerpo, no, en alguno de mis músculos, boom, como si estuvieras bombeando ahí, pero no estaba yo haciendo nada, ¿sí? y yo decía, es brutal, esto es espectacular. Te sentías como Superman, ¿no? Sí, 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 me sentía como Superman, también podía tolerar muchísima comida. ¿Cuánto llegaste a pesar máximo con, o sea, me imagino que mantenías la definición, o no, o sea, yo llegué en el punto máximo de mi uso, a pesar 72 kilos, 72 kilos. ¿Y mides? Yo mido 1.60, y pesaba 72 kilos, con, nunca he sido, nunca he llegado a una definición de competición, pero sí con el abdomen visible, venas por todos lados, venas que, yo tengo fotos en los que, he llegado al gimnasio, me he tomado una foto sin tocar una sola mancuerna, y con todas las venas por fuera, pero claro, siempre me ha fascinado, y siempre me fascinará, yo, yo ya no uso, ni me planteo nunca volver a usar en mi vida, por todo lo que vino después, pero a mí siempre me gustará, es que es imposible no volverte adicto a eso, si te ves al espejo sin hacer nada, y estás bombeado, las personas que somos adeptas a este mundo, sabemos que eso es algo que te va a generar adicción, sí o sí. ¿Y qué es lo que vino después? Lo que vino después fue, pérdida total del eje hormonal, no, hormonas femeninas no hubieron por ningún lado, duré mucho tiempo sin, sin mi ciclo menstrual, la voz comenzó a cambiar de una manera que, cuando yo hablaba, las personas ya me miraban, porque yo hablaba y las personas, wow, es un hombre o una mujer, sí, las personas me preguntaban, en la calle, disculpa que te pregunte, pero, ¿tú eres hombre o eres mujer? Sí, ya las personas no me miraban como antes, sino que ya me miraban como, uy, wow, sí, sí me entiendes, y ya no era como algo bonito, agradable de ver, algo sexy, algo, sino que ya las personas con que, uff, es exagerado, ¿cierto? en ese tipo de cosas, mucho vello facial, muchísimo vello facial, bastantísimo, sí, yo pienso que, si hubiera alargado demasiado el consumo, los, los, los efectos secundarios, se hubieran ido más, al entorno de la salud, a los órganos, pues, gracias a la vida que no fue así, pero, esos fueron más o menos, mis efectos secundarios, de hecho, estábamos comentando antes, fuera de cámara, que, cuando estás, en ese, bueno, utilizando cualquier cosa que te pasa, cualquier dolor, tienes miedo de que, realmente, esté pasando algo más grave, ¿no? Sí, y eso, y eso fue, lo de que, sentí temor de cualquier cosa que, que sentía, pensar que, que si era producto de lo que estaba usando, fue, en un momento que estaba usando, un protocolo old school, baja agua, baja sal, con seis sustancias encima, ocho comidas al día, y comenzó a dolerme, la zona lumbar, y, pues, era un dolor, no de, de muscular, de, un dolor post-entreno, sino, era un dolor que, que yo sabía que no me estaba pasando nada bueno, y yo, pensé, algo, algo no está bien, será producto de, de lo que estoy haciendo, esta zozobra, pero, tampoco soy, no era ignorante, del todo en ese momento, y comencé a introducir un poco más de agua, y el dolor comenzó a apaciguarse, pero ahí, igual corroboré, que era producto, de lo que estaba haciendo, el dolor. ¿En qué momento decides dejarlo? ¿Qué es lo que te hace darte cuenta, de repente, que no, por aquí, no quiero seguir, por este camino? Antes comentábamos, lo trágico, de que, que hay un montón de, de muertes, ahora mismo, en estas últimas épocas, Bueno, de hecho, ¿quién es que fue ayer? ¿Cómo se llama este? Cedric McMillan. Cedric McMillan, Bueno, cada mes hay un par, y es algo muy trágico, porque claro, estamos viendo, las personas más destacadas, en el sector, porque ahora, bueno, con las redes, todo el mundo vemos eso, pero claro, estamos totalmente ajenos, de gente, que no sea tan visible, y que no los conozcamos, que puedan estar pasando por lo mismo, ¿qué fue a ti? O sea, ¿hubo algo que te asustó, o tú misma dijiste, no, por aquí no, no quiero seguir, o sea, ¿qué pasó en tu cabecita? El motivo que a mí me llevó, a dejar el consumo de fármacos, en realidad, fue una serie de sucesos, porque para salir de una adicción, para salir de un enganche, sea el enganche que tengas, no basta con tú mismo pensarlo, o que te pase una sola cosa, y tú desengancharte, es un proceso, arduo, es un proceso, de contracara contigo mismo, porque ya tomaste una decisión de una vez, asegurándote que era lo mejor, y era lo que querías, y está esa contraparte, que ahora te está diciendo, mira, yo creo que deberías replantearte esto, y en ese lapso, pasaron diferentes cosas, eso fue hace unos seis años, que murió Dallas McCarver, que era uno de mis culturistas favoritos, y en ese tiempo tenía mi misma edad, el tipo muere, súbitamente, por cardiomegalia, o sea, su corazón pesaba como 800 gramos, era una cosa estúpida, y eso, no sé por qué la muerte de ese chico, me pegó tan duro, tal vez porque era uno de mis favoritos, y porque teníamos la misma edad, porque tú consumes, bueno, consumías muchísimo contenido, ¿no?, en redes. Claro, y es que yo consumía mucho contenido de motivación, de las páginas habituales de motivación, y ahí estaba muy pegado él, porque era el que estaba apunteando en ese momento, se decía que era la próxima generación del físico-culturismo, el tipo era enorme, tenía 23, 24 años, era una cosa, y yo lo seguía muchísimo, me pegó muy duro la muerte de él, me puso a recapacitar bastante, y de ahí para allá, comenzó el gusanillo de la duda. Luego, pues, es bien conocido en mi país, en Colombia, los eventos deportivos tan célebres que allí tenemos, porque pues somos un país fuerte deportivamente, no solo en el culturismo, sino que tenemos muy fuertes exponentes en el deporte, allí se celebran muchas ferias deportivas, y hay una reconocida marca de fármacos, que es muy bien aceptada, muy bienvenida en las ferias de nuestro país. Me decías que son sponsor del propio evento más importante que se celebra ahí. Por supuesto, ellos tienen su stand y su parte en nuestras ferias deportivas, es un laboratorio de farmacología dispuesta a mejorar el rendimiento deportivo, y todos lo conocemos, y esta marca tiene unos referentes en Colombia puntuales, que todos conocemos, y que bajo esa marca y esos nombres podemos conseguir las sustancias de buena procedencia, seguras, donde nosotros tratamos de controlar lo más posible la fuente de la que conseguimos nuestros fármacos, que aunque son mercado negro, nosotros tenemos la ilusión de que se nos respete como consumidores y de que sean de la procedencia que pensamos, y yo obviamente compraba a uno de esos titulares, de esos representantes bajo esa marca, le compraba muchísimo, y por aquella época dicha marca sacó una aplicación que era para, porque lo de los códigos QR y todo eso no es tan contemporáneo, o sea, no es tan actual, esto ha venido desarrollándose y hace 5 o 6 años atrás no es como ahora que a todo le puedes sacar el código QR, no, en ese tiempo se estaba desarrollando eso y los productos de aquella marca estaban pioneros en eso, entonces ellos sacaron una línea de productos que venían con su código QR y una aplicación para escanear, yo compraba ahí porque era un atleta representante de los más famosos de Colombia, tiene una de las empresas más fuertes en el fitness en Cali, entonces yo le compraba a él, y yo quería testear mi producto con la aplicación que salió, que ya lo estaba consumiendo, era una botella de estano que ya iba por la mitad, y cuando la testé con la aplicación que sacó esta marca, mi producto no existía en ese laboratorio, ese producto no procedía de donde yo pensaba que procedía, y yo pensaba que yo estaba siendo responsable al comprar en un buen mercado, de una fuente confiable, yo ponía toda mi confianza de mi salud en esa persona, y muchas personas, la ponían y muchas personas que yo llevé, yo llevaba a mis personas a que compraran ahí, entonces eso me dio un shot de realidad, y tal vez por eso me estaba aromatizando tanto, ¿qué te estaba pasando? estaba convirtiéndome en un hombre, que si hablaba súper fuerte, que si el vello en la cara, todas estas cosas, estaba convirtiéndome en un hombre, y yo tenía muchos productos que le había comprado a esta marca, Trembolón, todo lo que yo consumía, trataba de comprarlo ahí, porque era lo más confiable para mí, de Trembolón. ¿Te asustó entonces todo esto? ¿Fue a partir de ahí que decidiste dejarlo? Varios sucesos que pasaron, esos dos primeros fueron muy fuertes, también estuve muy de cerca, estaba planteándome, ahora sí ya estaba planteándome el competir, pensaba que ya tenía un nivel bastante respetable, para presentarme en la categoría de Woman Physic, que son las más grandes, tenía un nivel, y tengo una amiga que es Woman Physic, y le dije, mira, quiero plantearme la posibilidad de competir, tú cómo me ves y tal, y me dijo, pues vente, voy a competir, vente conmigo, así ves, y te vas ambientando, y vas llegando a la conclusión de si es para ti o no es para ti, y comencé a ir a las competencias de la IFBB, comencé a ir a las competencias de la IFBB, de hecho, uno de mis amigos es muy cercano a la IFBB, es juez internacional de la IFBB, entonces yo estaba muy cerca ahí, conocía a muchos atletas de ahí. ¿Y no te gustó? No, cuando llegué a la competencia, cuando probé el ambiente, acercarme más al ambiente competitivo, no me sentí a gusto, no sentí que fuera algo saludable, ni mental, ni físicamente, la gente allí fumaba, la gente allí intercambiaba sus drogas, yo ya venía con el gusanillo de la droga, de, ¿será que si esto que estoy haciendo está bien o está mal? la gente allí intercambiaban, también fumaban y esto. Había una chica que decía que, porque tú sabes lo de los líquidos, entonces ella decía que, uff, que ya le dolía el cuerpo de tanto tratar de orinar, ¿sí me entiendes? o diureticos. o diureticos. y que ya su cuerpo no tenía más líquido, y que ya le dolía, y era la misma chica que fumaba, y yo decía, pero bueno, no entiendo yo, ¿qué está pasando acá? Entonces comencé a replantearme si de verdad yo quería estar ahí, y después de unos meses, tomé la decisión de no consumir más fármacos. ¿Y lo cortaste de golpe? Lo corté de golpe. ¿Y qué pasó? Que todo el tiempo estaba pensando, si en realidad estaba dispuesta a bajar mi nivel, porque ya también estaba en un círculo social, todo el tiempo estuve pensando si la decisión que iba a tomar, si iba a dejar tanto trabajo atrás, tanto trabajo y dinero, porque cuesta dinero, y cuesta muchas cosas, ¿sí? Y mi círculo social, y si iba a aguantar la presión de que todo el mundo me estuviera preguntando qué pasó, ¿por qué estás así? Y esto. Y sí, pasó, lo dejé, y al cabo de poco tiempo, oye, te veo más delgada, ya no estás yendo al gimnasio, y yo siempre me he partido día tras día en el gimnasio, y que a ti te digan, no has vuelto al gimnasio, te rompe el corazón, ¿cierto? Entonces, tomé la decisión de alejarme también de ese entorno, fue muy difícil, todo el tiempo estuve pensando, si debía o no debía hacerlo, alejarme de lo que tanto había trabajado, o de todo lo que yo pensaba que era lo que quería en mi vida, todo lo que había creado a mi alrededor, tomé la decisión de alejarme de ese círculo, y de dejar de golpe de consumir fármacos, pero me di cuenta que estando tan cerca, pudiéndolos conseguir a la vuelta de la esquina, y que estando en el mismo gimnasio donde llegaban mis amigos, mira, este producto viene más concentrado, esto, tal cosa, ahora vamos a usar oxandrolona, pero en gotas, que la estaban trayendo de Estados Unidos, y era brutal, era de locos, entonces, me di cuenta que si no salía de ahí, no iba a lograr dejarlos, porque tenía muchas ganas de volver a usar, tenía muchas ganas, esa es la realidad, y ahí decidí irme a vivir a otro país, para cortar totalmente mis círculos sociales, y comenzar un camino yo sola, nuevo camino. A ver, yo, bueno, hemos comentado, de hecho, bueno, fuera de cada hora, la cosa graciosa, de que, bueno, la gente que nos sigue, sabe en toda la caña que yo meto en redes, y que tú muchas veces te mosqueas, porque dices, no, no, si es que esto que está diciendo, lo he vivido yo, ¿no? Y comentábamos el tema, de que, bueno, en casos, más graves, a veces, ese bajonazo, tanto de haber cortado, como de, 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 de cambio físico, pues te llega a, te lleva a una situación de, bueno, de depresión, o incluso, bueno, yo he visto gente, incluso, que se plantea el suicidio, o, 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 lo que eso conlleva, porque sentía que estaba perdiendo todo por lo que había trabajado. Tu identidad también, al final. Primero, la fuerza se te va por los suelos, porque en tu mente, la mente lo es todo en el deporte, y en tu mente tú ya sabes que dejaste de usar. Ahí tú ya, cuando ya tú estás en esa lucha, tú ya vas a un 50% menos de lo que tú eres. La fuerza se te va por los suelos. Todo lo que yo había logrado en mi mente era lo que yo había logrado mejorar en el gimnasio, en mi rendimiento deportivo, ya no existía ese orgullo que tú sientes, porque para ustedes los hombres es muy normal colgarte de una barra y hacer 20 dominadas, y la gente pasa por tu lado, tú haces 20 dominadas y la gente pasa por tu lado y ni te ven. Pero cuando una mujer se cuelga de una barra y hace 15 dominadas, la gente se para a mirarte. Y yo extrañaba eso. No sabía si lo iba a volver a lograr algún día. Y era durísimo. La sentadilla. Todo se fue a la mierda. Entonces yo pensaba que todo por lo que había trabajado ya no iba a volver. Comencé a ponerme acuosa. Aparte que fue muy duro porque comencé como... A mí me gusta mucho comer, como a todos, y cuando te pasa algo así, te refugias como en cosas que te gustan. Y comencé a comer, así que engordé, así que engordé un poco. Y eso también me llevó a estar en depresión. Fue muy duro porque me fui a vivir a otro país, me alejé de mi familia, de mis amigos, porque si no lo hacía no lo iba a lograr. Y es que estoy 100% segura de que si no me alejaba no lo iba a lograr. Así que fue súper duro. Entonces comencé a buscar maneras de salir de esa crisis. Pero dejar de entrenar nunca me lo planteé. Dejar de entrenar nunca. Porque claro, si ya estaba en el fondo, si hubiera dejado de entrenar, el entrenamiento era lo único que yo tenía para salir adelante. Y comenzó a rehabilitarse mi mente. A decir, bueno, ¿y qué más da si no soy tan musculosa? Bueno, la gente al final no espera de una mujer que sea súper musculosa, solo esperan que sea una chica, pues por lo menos delgada, guapa, que sea, bueno, ¿qué más da? Y comencé a entrenar, comencé a meterle más vigor al entreno, el que había perdido mentalmente, comencé a meterlo. Pero entonces tenía todo el aprendizaje y fue bebé. Yo no sabía sobre culturismo natural, yo no sabía cómo progresar naturalmente. Yo eso no lo sabía. Tú sabes que siempre nosotros nos enseñan comer pocos carbohidratos, muy bajo todo de sal, si te comes un dulce vas a morir, vas a echar todo por el suelo. Entonces, claro, yo estaba en ese estado y soy una persona que me gusta tanto comer y encima me sentía culpable por comer porque yo sabía que si comía como a mí me gustaba, ya sin tener mis ayudas, iba a estar tres mil veces peor. Y esto me estaba llevando a un bucle de depresión impresionante. Fue muy duro. Fue tan duro que recuerdo varias veces estar entrenando y sentarme después de hacer la serie, sentarme en el banco a descansar y sentir ganas de llorar. Fue muy duro, te lo juro, lo recuerdo, fue muy duro, pero lo superé. Tú sabes que todo lo que has hecho es súper valiente, ¿no? Sí. Y contarlo aquí yo creo que va a ayudar a mucha gente. Sí, eso espero. Así como me ayudaste tú a mí, en ese punto te conocí. Tú venías haciendo un blog de videos de tu competencia 2017 y te conocí en redes. No sé por qué, pero saliste ahí. Tal vez yo buscaba culturismo natural. Yo pienso que sí, en algún momento lo busqué, el culturismo natural, porque debió haber salido por algún lado. Yo tuve que dejar de seguir todas las páginas, dejar de seguir, dejar de seguir de la motivación la otra para salir de ahí, porque si no me iba a volver loca. Yo estaba, es que yo estaba 24 horas viendo motivación dopada. Yo veía mucho, consumía todo el tiempo. Y sigo igual, pero ya con lo natural, porque consumo el contenido todo el tiempo. Yo, mucha motivación. Así que en algún momento debía haberlo googleado. Es que esto que acabas de decir es que yo creo que es fundamental y de hecho es algo que yo comentaba en mi charla de Barcelona sobre que para tener libre albedrío, para tener posibilidad de elegir, tienes que tener posibilidad de oportunidades. Y no las hay. Estamos acribillados en redes por esa normalización. Y entonces es que es muy difícil salir de esa burbuja. Porque claro, si tú admiras a eso físico, admiras a esos campeones, deseas eso, ¿cómo vas a tomar conciencia? Entonces, bueno, ¿tú sientes que tuviste libre albedrío? No. No, si yo desde que era niña, yo ya sabía que iba a usar esteroides en algún momento. Yo ya lo sabía. No fue libre albedrío. Yo no sabía que el culturismo natural existía. Aparte porque tú dices, Roberto, que el culturismo natural a los dopados no les interesa. Pero los dopados todo el tiempo se están mofando de los culturistas naturales. Entonces, cuando yo estaba en ese mundo, yo siempre lo escuchaba de parte de ellos. Flacos, pobrecito, flaco, pobrecito. Nunca va a lograr nada. Si es un flaco, no quiere usar, ok, no tienes huevos. No tienes los huevos para usar. Es mejor vivir 30 años como un león que 100 años como una oveja. Y me hacía sentido en ese momento. En ese momento me hacía sentido. Nunca te planteaste ser un tigre. Claro, porque si te dan a escoger entre un león y una oveja, pues escúchame, pues igual también me planteo ser un león. Pero bueno, hay otros animales. No, yo siento que en lo absoluto yo tuve la opción de ser natural o de tener libre albedrío. Siento que nunca la tuve. Allí, en mi ciudad, es lo que hay. Bueno, ahora con la llegada de la WNBF a Colombia, yo creo que van a salir muchas personas que van a decir, estoy aquí, soy natural y quiero. Pero hasta el momento en Medellín, porque te digo, somos exponentes bastante fuertes en este deporte, en el culturismo de dopaje, en mi ciudad. Y allí tú ves los físicos espectaculares por la calle, que eso no pasa en todas partes del mundo. En mi ciudad, sí, tú ves gente espectacular todo el tiempo, pero el dopaje está... Súper normalizado. Una vez que te apartas de ese mundo, dejas de consumir esos contenidos, empiezas a consumir contenidos sobre el culturismo natural y demás, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo has experimentado el cambio de entrenamiento? ¿Cómo ha ido desarrollándose esa nueva faceta, esa recuperación? Para mí ha sido un renacer encontrar el culturismo natural, porque cuando estuve en esa época donde todo había perdido sentido, pensaba y sabía, es que no lo pensaba, sabía que de la manera que yo sabía hacer las cosas, no había manera de mejorar naturalmente. Y eso es claro. Y yo lo sabía, porque no soy una persona ignorante. Entonces, yo comienzo a buscar información, comienzo a documentarme, y por cosas de la vida, creo que me sale una foto tuya en Google o en Instagram, y te veo aquí, sí, te veo en una foto así, sí, 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 la de aquí, la clásica, y digo, no, está loco, ¿cómo me va a decir a mí que es natural? O sea, yo la primera no te creo, no te creo nada. Pero para poder criticarte, tenía que investigar un poco más. Y en ese tiempo, se había acabado, o estabas ahí en pleno, del blog de mi puesta a punto natural, y sacabas videos con el enclenquista natural, explicando la biomecánica, que es un tema que me fascina muchísimo, comienzo a embelezarme tu manera de hablar, y comienzo a consumir todo tu contenido. Y me llamó mucho la atención, la puesta a punto, que era totalmente diferente a los protocolos IFBB. Porque tú comes calvos, tú tomas agua, tú tomas sal, tú, recuerdo unos videos tuyos, antes de empezar la preparación, que te tomabas un helado antes de venir a entrenar, y yo decía, yo también quiero, y yo decía, yo también quiero tomar un helado antes de ir a entrenar, aunque me encanta a mí comer, ¿cierto? Entonces, se me quitó la cuestión de que me sentía culpable de comer. Decía, bueno, voy a encontrar una manera de comer equilibrada, y que integre todo lo que a mí me gusta, y lo que necesito. Y cuando tú metes la comida, tú sabes que el ánimo se dispara. La comida lo es todo, para los deportistas, para todo el mundo, pero para los deportistas más. Y comienzo a mirar tus protocolos de entrenamiento, y tus videos sobre los básicos, y mantener los básicos en competencia. Y hasta ese momento, yo nunca había hecho peso muerto convencional. Después de tirar 100 kilos en peso muerto rumano, siendo mujer, siendo mujer de 70 kilos, tirar 100 en rumano, pero yo nunca había hecho peso muerto convencional. Pero sé que soy una mujer fuerte, no solo por mi cuerpo, sino porque mi espíritu es fuerte. Dije yo, ok, lo voy a intentar, porque si este señor dice eso, yo no tengo nada más que hacer, o sea, yo no puedo seguir perdida, voy a intentarlo por aquí. Ok, comienzo a devorar todo tu contenido, me devoré tu blog de puesta a punto natural, y comencé a medio imitar rudimentariamente lo que tú haces, y a adecuarlo a mis cantidades proteicas, a mi gasto calórico, y tal, aumentar el NID, o sea, lo básico, lo que ya sabemos, comienzo a hacerlo, y comienzo a notar unos resultados brutales. Comienzo a notar mi fuerza disparándose, mi energía, mi ánimo, mi motivación, mi amor por el deporte, es como un renacer, lo que hablamos, lo que tú siempre hablas de la curva de sabiduría, cuando estás investigando sobre un tema, vas aquí, vas aquí, y se te abre todo un mundo de posibilidades, y ahí estaba yo, cuando tú sacaste, por esa época, en el 2017, ya empezando el 2018, y comencé a hacerlo, y comencé a mejorar brutal, y mi pareja, que vivía aquí en España en ese momento, le dije, mira, necesito que me traigas un libro, me compro el libro, me lo lleva, comienzo a devorar todas las rutinas, y mira, tu libro me lo devoré en tres días, y ya lo he releído, y lo comienzo a hacer, y me encontré mucha motivación, en cosas que no se hacen en los protocolos IFBB, porque una mujer en protocolos IFBB, no tiene por qué estar haciendo progresiones, en pres de pecho plano, no es necesario, si muchas van a operarse, y no se les va a ver su pectoral, pero a mí me fascina, hacer pres de pecho, me motiva, me siento fuerte, recuperé una buena cantidad, de mis hombros, porque, porque yo te digo, yo perdí, mira, haz la cuenta, yo, mido unos 60, al iniciar, ponle tú que pesaba 60, 62, o 59, qué sé yo por ahí, subí a 72, y ahora peso los mismos 60, ¿qué me quedó? no me ha quedado nada, o sea, de lo que gané como chuteada, a mí no me quedó nada, ese año que yo, mis marcas en el gimnasio bajaron, estuve comiendo mal, estuve deprimido, yo perdí absolutamente todo, más, nunca perdí el amor por el entreno como tal. Eso es un tema, perdona que te interrumpa, es que es un tema candente, porque tú sabes que, claro, en el culturismo natural, tenemos la encrucijada, de los ex consumidores, ¿no? Porque, claro, no es claro, realmente, qué se retiene, qué no se retiene, durante cuánto tiempo se retiene, y WNF, por ejemplo, ahora, está siendo la más rígida en el tema, que han puesto 10 años, como tiempo de estar limpio, porque, claro, al final lo que se busca, es que los atletas compitan en igualdad de condiciones, pero otras federaciones, por ejemplo, tú ahora mismo podrías ir a competir en cualquier otra federación, sin ningún problema, ¿tú sientes, realmente, que todas las ventajas que te proporcionan las sustancias, ahora mismo, no te están ayudando, o no te han ayudado para nada, en tu progresión, como volviendo a ser natural? Lo que yo pude haber alcanzado, en cuanto a rendimiento deportivo, como dopada, pienso que no, no se trasladó en lo absoluto, hablando de rendimiento deportivo, el look, no lo sé, tendría que juzgarme otra persona, porque, ¿cómo puedes tú ser objetivo, respecto a tu propio look? No lo sé, pero, en cuanto a mi rendimiento deportivo, deportivo, yo pienso que no, 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 me dejó en el mismo punto, cuando dejé de consumir, quedé en el punto en el que inicié, porque yo entrené tres años natural, y, y, y traté de hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Y cuando dejé de consumir, quedé, en cuanto a marcas y rendimiento, quedé en el mismo punto que inicié, en el mismo, ¿sí? Y he ido progresando, muy lentamente, sí, te digo, o sea, sí, sí, cuando dejé de consumir, hace tres años y medio, cuatro años atrás, solo podía hacer cinco dominadas, pues ahora hago ocho, en mi mejor momento, nueve, sí, en sentadilla, tengo, sí, mucho, noventa, noventa y cinco kilos, como maximal. Sí, al final ha sido como un sub y baja, ¿no? Vale, entonces, para finalizar, podemos decir que has vuelto a tener motivación por el entreno, por progresar de forma natural, ¿no? Sí, en este momento me encuentro muy motivada, que es como renacer, o sea, mira, que yo llevo diez años entrenando, y pasé por todo este proceso, pero ahora para mí, son como si llevara tres años, y me siento súper contenta con lo que he conseguido en tres años que yo llevo entrenando natural, me siento súper contenta, de igual manera, casi siempre soy la chica más fuerte de donde voy, tengo un rendimiento deportivo bueno, y eso que siento que lo puedo hacer mucho mejor, porque ahorita mismo tengo una vida relajada, estoy en una etapa de mi vida donde quiero viajar, conocer, probar comidas de todas partes, aprendiendo a hablar nuevos idiomas, entonces estoy en una época de mi vida diferente, no estoy totalmente concentrada en el fisicoculturismo, pero en algún momento lo voy a volver a hacer al 100%, yo sé que puedo dar mucho más, y sé que tengo un margen de mejora como culturista natural, impresionante, como entrenaba yo antes, no tenía ningún margen de mejora, porque yo sabía que entrenando de esa manera, naturalmente no iba a conseguir mejorar, Tú hubieses desanimado, ¿cómo le pasó a tu hermano? Sí, tal vez me hubiese desanimado, y en algún punto eventualmente lo hubiera dejado, pero ahorita me encuentro muy motivada, y con plena conciencia de que soy muchas cosas más, de que si me da por hacer un poco de ciclismo, ahora que no estoy totalmente 100% concentrada en el culturismo, de que si quiero, integrarlo con otro deporte, me gusta también el kitboxing, a veces practico kitboxing, y lo hago, y no me sé, cuando tú estás en protocolos IFBB, ese es tu único mundo, o sea, no sé por qué te meten eso en la cabeza, de que eres culturista, y eres culturista las 24 horas del día, y ya, lo único que tienes que hacer es entrenar, comer, y no, no, eso fue lo que me llamó la atención del culturismo natural, que podía yo ser persona de muchas maneras, mucho más integral, y de que, pues imagínate, yo ahorita mismo estoy manejando 2500, 2600 calorías, y mi cuerpo las asimila perfectamente bien, soy una persona muy vital, como todo lo que me gusta, sin sentirme culpable, antes a veces me quedo corta, y sé que debería comer más, o sea, todo cambió, en un 200%, y, tu mentalidad, ¿y proyectos para el futuro? Mi proyecto para el futuro, innegablemente, y sin duda alguna, es tener mi centro, de entrenamiento, en muy poco tiempo, pienso hacer el curso de experto, en la escuela, yo tuve ya unos estudios, en Colombia, por allá, por el, por el, por el 2016, 2015, estuve estudiando técnico en preparación física, pero quiero complementarlo, con el curso de la escuela, y, quiero llevar, este movimiento a mi país, quiero, quiero, darle esta experiencia que yo tuve, a algunas otras personas, que lo quieran vivir conmigo, y que quieran, disfrutar de esto, me gustaría hacer lo mismo, que están haciendo acá, con los Elite Gym, hacerlo en mi país, me parece que sería un proyecto, muy interesante, me parece que hay público, y me parece que, que la gente se está dando cuenta, en mi país, de que sí, hay físicos muy bonitos, y tal, pero que hay, toda un, una oscuridad, detrás de eso, porque se han presentado casos, en mi país, de chicos, que han muerto, que por respeto, no digo sus nombres, pero, pero la gente se está dando cuenta de eso, quisiera llevar todo esto, sería, sería fantástico, y además, bueno, como desde hace poco, ha estado la UNF Colombia, vamos a ponernos en contacto, y a ver si la liamos también, en tu país, claro, por supuesto, y que, cuando todas esas eventualidades ocurran, tal vez yo ya llevaré 10 años sin consumir, y pueda competir, claro, claro, por supuesto, hombre, estamos deseando verlo esto, vale, y por último, ya llevo diciendo por último 5 veces, pero es que, no sé, me parece tan interesante, ¿tienes miedo de volver a caer? ¿y qué piensas, o qué estrategias, bueno, no sé, qué te dices a ti misma para que no pase? No, yo no tengo miedo de volver a consumir, ¿por qué no tengo miedo? Porque, en todos los puntos que yo era ignorante antes, ahora tengo los ojos abiertos, yo ya sé que no hay manera de consumir esteroides de una manera segura, que antes sí lo pensaba, yo ya sé que eso no existe, yo ya sé que tú no puedes controlar lo que estás poniendo en tu cuerpo, ni cuánta cantidad estás poniendo en tu cuerpo, porque tú no sabes si lo que dice esa ampolleta es la realidad, yo no tengo miedo de eso, me quiero mantener lo más alejada posible, y mantenerme objetiva siempre, porque conozco muchas personas que aprecio que están en ese mundo, entonces tampoco puedo ser hater de ese mundo, tengo que mantenerme en una posición neutral, para que cuando realice mi proyecto, la persona que quiera venir a mí, me pueda hablar con confianza y decirme, no, nunca quiero consumir, o he consumido y lo quiero dejar, todo eso, y me gusta mantenerme informada de todas las cosas que pasan alrededor, para estar siempre con los pies en la tierra y en realidad, en la realidad, hace poco mi sobrino me confesó que una vez había consumido esteroides, él me lo confesó, y yo le dije, le informé de que yo también, y de que había una manera de hacerlo, y él está también en ese proceso, y eso es súper bonito. Me parece muy importante esto que dices, sobre todo en tu país, porque está, o sea, si aquí está normalizado, ahí más todavía, porque no se persigue legalmente, así que nada, no sé, Alejandro, podríamos estar ahí todo el día, ya te dejamos en paz, muchísimas gracias, por esta entrevista. No, gracias a ustedes, por esta oportunidad, yo, pues, vine buscando, cobre, y me llevo oro, así, vine buscando una foto, y, y pues, ha sido toda una aventura, venir hasta acá, y, y yo no pensaba que pudiera pasar en, en realidad, ya, porque tú eres una persona muy ocupada, y porque te describirán miles de personas, pero mi pareja, que siempre me apoyan en todo, y siempre, ajá, me dijo, no, mira, porque no lo intentábamos, pues vamos, conocemos un lugar bonito, y si se dan las cosas, pues, te tomas una foto con él, y me he encontrado con unas personas maravillosas, Mónica y tú, personas súper amables, súper cálidas, y, confirmo aún más, eh, cualquier duda, o cualquier cosa que uno pudiera pensar sobre, claro que yo no tenía dudas sobre ti, sobre decir, si Roberto es o no es, o sea, me lo llevo de aquí, totalmente confirmado, y ha sido una experiencia brutal. Gracias Alejandra. Te puedo dar un abrazo.